¿Qué pasa Youtube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un tutorial más de la serie Crea tu Battle Royale. En el episodio de hoy vamos a hacer que el personaje sufra daño cuando no esté dentro de la zona segura que vimos en anteriores episodios, en anteriores tutoriales. Bien, es muy sencillo realmente, realmente muy muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a el objeto Cylinder que tenemos dentro del área y añadirle un Mesh Collider. Mesh Collider. Además tendremos que marcar que sea Convex. Otra cosa que tenemos que hacer y que no hicimos en el anterior vídeo pero que deberíamos haber hecho es desmarcar esta casilla, la de Mesh Renderer. Aseguraros de marcar en Mesh Collider esta casilla de East Trigger también. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro script de área. Aquí lo tengo. Necesitamos utilizar el modelo singletón. El modelo singletón consiste en tener una instancia estática del propio objeto en la clase de este objeto y nos sirve para acceder a un único objeto de este tipo de forma eficaz y rápida. Esto es muy sencillo realmente. Lo hemos hecho en otras ocasiones, solo que no he llegado a explicar en qué consiste. Aunque seguramente muchos de vosotros ya sabréis cómo se hace y para qué sirve. Es sencillo. Se hace private static area barra baja area. Y luego necesitamos un public static area area. Aquí preguntaremos si barra baja area es igual a null. Entonces buscamos un objeto de este tipo. Find object of type area. Y devolvemos area. De esta forma cada vez que llamemos a este método, si el área estática es igual a null, buscaremos un área cualquiera en la escena y la asignaremos. Y la devolveremos. Como en nuestra escena solamente va a haber presumiblemente un área segura, y yo lo voy a tratar como si así fuera, con esto no vale. Luego tenemos que venirnos a área step y añadir dos flotantes. Public float damage y public float damage frequency. Nos hace falta un método que se llama public bool must damage y que recibe un float time elapse. Lo que devuelve realmente es time elapseed mayor que damage frequency. Mayor o igual. Y ya está. Con área ya hemos acabado. Tendríamos que venirnos a char controller. En char controller necesitaremos un nuevo método debajo de esta sección de aquí. En fixe dubdate, si somos el jugador, entonces tendremos que chequear si estamos en la zona. ¿Por qué solamente si somos el jugador y no el resto de personajes? Y con esto me refiero a, en una partida multiplayer, el jugador es el jugador local. ¿Vale? Player es el jugador local. Y los que no son player son el resto de jugadores. Aunque resulte confuso por la terminología, pero player es el jugador local. ¿De acuerdo? Entonces, el resto de personajes en la escena no son player. ¿Y por qué no queremos que estos chequeen su posición dentro de la zona o fuera de ella? Pues porque eso lo van a chequear ellos en sus propios ordenadores. En sus ordenadores ellos son player. Si lo chequeáramos en todos los ordenadores, el daño que podrían recibir todos, estaríamos probablemente muriendo instantáneamente al salir de la zona. Porque todos los ordenadores, los 100 ordenadores, ¿vale? Si fuera un battle royale de 100 jugadores, cada vez que uno de los jugadores quedase fuera de la zona, los 100 ordenadores chequearían que ese jugador está fuera de la zona y todos le ordenarían perder vida. Entonces, tienes que hacerlo solo en tu máquina. Y luego, cuando veamos en los tutoriales de multiplayer cómo se propagan estas órdenes, esta información al resto de ordenadores, entenderéis que esto tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Necesitamos un método que sea área control. Está. Y lo vamos a crear por aquí abajo, entre camera control y anim control. Private void area control. Necesitamos un private, aunque lo vamos a poner público de momento para que sea visual, podamos entender bien cómo está funcionando esto. Public void on zone. Igual a true por defecto, porque el avión ya empieza dentro de la zona, ¿de acuerdo? Aparte de esto, necesitaremos otros dos métodos. Van a ser on trigger enter y on trigger exit. Aquí dentro, obtendremos el objeto estático que hemos generado aquí. O que generaremos aquí, llamando a este método, ¿vale? Area a igual a area.area. Vamos a hacer los dos métodos simultáneamente, ¿vale? Esto lo necesitamos en los dos. Luego, si a es distinto de null y other.gameObject es igual a a.cylinder.gameObject, entonces on zone es igual a true. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues obtenemos el área, preguntamos si tenemos un área en la zona, es decir, en la escena hemos encontrado un objeto de tipo área. Luego, si el objeto con el que hemos colisionado es el cilindro de esa área, pues entonces marcamos que estamos dentro de la zona. Bastante sencillo, ¿verdad? Pues vamos a repetir lo mismo en el otro caso, pero aquí diremos false. ¿Por qué? Porque si hemos detectado una colisión de salida y el objeto es este, pues hemos salido, estamos fuera, no estamos en zona. Perfecto. Bastante sencillo. Nos queda el método area.control. Aquí, de nuevo, tenemos que obtener el área. Area a igual a area.area. Punto area. Si a es distinto de null y on zone, no estamos en zona, en este caso necesitaremos además otra variable. Va a ser private float delta damage. Tendremos que decir dist.delta damage más igual a time.delta time y si a.actualarea.mastdamage dist.delta damage. Dis.delta damage es igual a cero para resetear el conteo de este tiempo y dist.takedamage a .actualarea.damage. Sencillo, ¿verdad? Solamente nos falta hacer una cosa. Else dist.delta damage igual a cero. Aunque esto, esto realmente lo podemos hacer aquí dentro. Y mejor lo hacemos aquí dentro. Así, ¿de acuerdo? Resumiendo, buscamos la zona dentro de nuestra escena. Si hemos encontrado una zona y además no estamos dentro, aumentamos el tiempo que llevamos fuera de esta zona. Y si este tiempo excede a la frecuencia del tiempo para recibir daño en el momento actual de esta zona, pues reseteamos el tiempo y recibimos el daño. Eso creo que ha sido todo. Realmente este es un tutorial cortito. Ayer tuve problemas para realizarlo porque ideé un sistema más sencillo incluso si cabe, que comprobaba la distancia desde el jugador al centro del área. Pero me encontré con un problema bastante curioso que además me costó darme cuenta. Luego me sentí muy tonto. Pero realmente esto no es un círculo. No es un círculo perfecto y además nunca podréis conseguir un círculo perfecto. ¿Por qué? Por un motivo sencillo. Un círculo perfecto tiene infinitas caras. No puedes tener infinitos polígonos en un videojuego. Siempre se fakean, por así decirlo, las caras de las esferas y de los cilindros. Aquí lo veréis un poco mejor, creo yo. Digamos que siempre se hace un fake de los cilindros y de los círculos con un montón de caras. En este caso hay cinco caras por cada 90 grados. Esto significa que en este punto de aquí la distancia que compruebas desde el personaje al centro de la zona es correcta. Pero no en este punto. En este punto el círculo, un círculo real de infinitas caras tendría esta forma de aquí. No sé si lo llegáis a apreciar. Pero sería bastante más llamativo, ¿no? Tendría una cosa tal que así. ¿Vale? Parece poca cosa, pero a la escala a la que está la isla significaba que había momentos muy puntuales en los que al atravesar la zona sí que dejabas de sufrir daño y momentos en los que dejabas de sufrir daño cuando todavía estabas muy lejos de la pared. Vale, no hace falta explicar nada más. Para chequear esto de la forma más sencilla he reducido los steps a uno. Y además le voy a añadir aquí que haga un daño llamativo. Voy a poner que haga 10 de daño cada 3 segundos. O 4, por ejemplo. Cada 3 segundos. Vamos a darle a play y vamos a comprobar que esto efectivamente funcione. Ahí está. Ahí aparece la zona. Eso significa que han pasado 5 segundos. Cuando lleguemos a 15 empezará a moverse. Como vimos en anteriores tutoriales. Eso es. 15 empieza a moverse. Ahí está. Cuando llega a los 20, 21 se para. Bueno. Bueno, aquí estamos dentro de la zona y como veis efectivamente no recibimos ningún daño. Pero si salimos. Ahí está. Empieza a recibir daño cada X segundos. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar el personaje para ver el checkbox de la zona. ¿Vale? Como podéis ver. La casilla de onzone está desmarcada. ¿De acuerdo? Lo veis. Pues si volvemos al play y entramos. Ahí está. Marcada. ¿De acuerdo? Fijaos que mientras una pequeña parte del cuerpo esté dentro de la zona. Nos sigue marcando que ahí estamos. Que estamos dentro. Pero en cuanto terminamos de salir. Pues ya. Ya empezamos a recibir daño. Bastante sencillo. ¿De acuerdo? Pues nada. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchas gracias por verlo. Espero que hayáis aprendido un montón. Ya estáis viendo que esto está quedando muy muy bien y bastante rápido. Y quisiera daros las gracias también por comentar, por votar, por suscribiros, por el apoyo que me habéis estado dando estos últimos días que han sido relativamente duros para mí. Y también daros las gracias por estar usando el foro para hacer las preguntas de las dudas que tengáis con estos tutoriales. Recordaros además, os pondré el link por aquí abajo en la descripción, que tenemos un foro para estas consultas, para estas dudas. ¿De acuerdo? Es algo que se me suele olvidar comentar, pero ahí está. ¿De acuerdo? Tenemos un foro y estamos resolviendo las dudas en este foro. Nada más que comentar. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!